El misterio del amuleto perdido. En el centro de una ciudad vibrante y futurista, tres amigos se embarcaron en una aventura llena de misterios y enigmas. El grupo estaba compuesto por luz, el detective, libro, el historiador y micrófono, la periodista. Juntos enfrentaron desafíos para desentrañar el enigma de un amuleto perdido, que, según la leyenda, podría iluminar la oscuridad interior de cualquier persona. Los amigos se reunieron en un café acogedor en el corazón de la ciudad. Las luces suaves reflejaban sobre ellos, dando un toque casi mágico a su apariencia. Las superficies brillaban suavemente bajo la luz del sol que entraba por las ventanas, creando una atmósfera de tranquilidad. Allí, comenzaron a discutir el próximo gran misterio, el amuleto perdido, que había estado desaparecido durante siglos. En un museo abandonado, los tres amigos descubrieron un mapa antiguo escondido dentro de una vieja caja polvorienta. Las manos curiosas del libro exploraron el mapa con cuidado, mientras luz iluminaba los detalles de las líneas dibujadas a mano. El mapa llevaba a un bosque misterioso, donde el amuleto perdido estaba supuestamente enterrado. Con el corazón lleno de expectativa, trazaron el camino y se prepararon para la jornada. Tras horas de viaje, los amigos llegaron al bosque. El ambiente era sombrío y envuelto en misterio, con árboles gigantescos cuyas hojas danzaban al ritmo del viento suave. Podían sentir que algo grandioso estaba a punto de suceder. En el centro del bosque, encontraron un antiguo altar de piedra, cubierto de musgo y rodeado por una aura mística. Allí reposaba el amuleto perdido, brillando con un leve toque de luz dorada. Cuando finalmente tocaron el amuleto, una luz intensa llenó el bosque, bañando todo a su alrededor con un brillo celestial. Los tres amigos fueron envueltos por esa luz, y en ese momento, sucedió algo extraordinario. Cada uno de ellos comenzó a sentir una profunda conexión con el amuleto, pero, más importante, una intensa conexión con sus propias cualidades interiores. Luz, el detective, fue el primero en sentir la fuerza del coraje. Siempre meticuloso y cuidadoso, tenía miedo de cometer errores, de no ser lo suficientemente bueno para resolver los misterios más difíciles. Pero, al sostener el amuleto, se dio cuenta de que el verdadero coraje no era la ausencia de miedo, sino la disposición de enfrentarlo. El coraje era confiar en uno mismo, incluso cuando el camino era incierto, y creer que podía encontrar respuestas, incluso en las profundidades más oscuras. El amuleto solo amplificó ese coraje, revelando que siempre había estado dentro de él, esperando ser descubierto. A continuación, libro, el historiador, sintió una oleada de confianza invadir su corazón. Como el más estudioso del grupo, frecuentemente dudaba de sí mismo, pensando que los demás estaban más preparados para actuar mientras él se escondía detrás de libros y hechos antiguos. Sin embargo, al ser tocado por la luz del amuleto, entendió que la confianza no se trata de saber todas las respuestas o tener todos los hechos, sino de creer en el valor que él aportaba al grupo. Era confiar en sus propias habilidades, aceptar que el conocimiento que él llevaba era un tesoro, y que tenía tanto que ofrecer como sus amigos. El amuleto sacó a la luz esa confianza latente, revelando que su sabiduría era la pieza fundamental en su viaje. Finalmente, micrófono, la periodista, fue llenada por un profundo amor. Siempre se preocupaba por los demás, siendo la primera en escuchar, cuidar y apoyar. Sin embargo, había momentos en que se sentía abrumada, como si el amor que ofrecía a los demás no fuera correspondido en la misma medida. Cuando la luz del amuleto la envolvió, se dio cuenta de que el verdadero amor no dependía de la reciprocidad. El amor era la fuerza que la movía, lo que la hacía seguir adelante, sin importar las circunstancias. Comprendió que el amor estaba en su esencia, y que cuanto más compartía, más fuerte se volvía dentro de ella. El amuleto despertó ese amor en su forma más pura, recordándole que, al amar a los demás, también se fortalecía a sí mismo. Mientras la luz se desvanecía, los tres amigos se dieron cuenta de que el amuleto había cumplido su propósito. No les dio poderes sobrenaturales, sino que sacó a la luz las cualidades que siempre habían estado en sus corazones. El coraje de luz, la confianza del libro y el amor de micrófono eran los verdaderos tesoros que el amuleto había revelado. Los tres amigos descubrieron que el verdadero poder no estaba en el amuleto en sí, sino en los lazos que los unían y en las cualidades que llevaban dentro de sí. Los aprendió que el coraje es enfrentar el miedo y seguir adelante. Libro descubrió que la confianza es creer en el valor que aportamos al mundo. Y micrófono comprendió que el amor es una fuerza inquebrantable que crece cuanto más se comparte. Al igual que ellos, todos nosotros llevamos estos tesoros dentro de nosotros, y a veces, todo lo que necesitamos es un momento, una jornada o un desafío para recordarlo.